Podemos seguir hablándonos, pero ya grabar juntos. Si tú estás ahí con ellos, no. Yo los tengo bloqueados de todas partes. Y me da miedo ahorita que sepan dónde estamos. Pero es que ya cambiaron. ¿Qué iban a cambiar ellos? ¿No es cierto? Que sí, pues van a tener todo este material. No, yo no os voy a dar ni un peso más, güey. ¿Tanto te lo deben? O sea, ¿tanto te afecta que salgan sus redes? Sí. Kevin. Estaba miedo que salga el micrófono. ¿Es en serio? A ti te vale. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola, chicos. Ay, nunca había iniciado un video así. Bueno, la cosa es, amigos, antes de que inicie este video, ahora sí que bienvenidos a un nuevo video. Lo van a ver más adelante. Pero la estúpida de yo se le olvidó hacer intros. Nada, güey. Entonces, el video que van a ver a continuación es una broma a nuestro Kevinio. Chulo, hermoso, precioso. Besa en el anís que le vamos a mandar. La cosa es así, amigos. Yo tenía mucho rato, demasiado tiempo, que yo no vi nada a Kevinio. Pues con estas épocas de la Navidad y cosas así, dije, es el momento, nos vamos a ver iniciando el año. Yo quiero hacer colaboraciones. Y Kevin estaba aquí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, ¿cómo te digo? No. La cosa es de que le hice una bromita a Kevin de que iba a regresar a Bada. Bueno, no que iba a regresar, que regresé a Bada. Ahorita van a ver su reacción. No empiecen a sacar sus suposiciones de que, ay, se regresó. Por favor, eso pasó hace dos años. Al igual que muchos que dicen, vale, Soto, supéralo. Entonces, déjame tocar el tema. Hay que apretar el anís, como dijo mi amigo de hoy. Muy bien, entonces, espero que disfruten este video. Si quieren más videos con Kevin Bebé, déjenlo en los comentarios. Vayan de dando el chulo el primero like y que empiece el video. Amigos, ahorita viendo la intro, antes de que inicie este video, me estoy dando cuenta que sí, evidentemente, tengo un... Amigos, no me juzguen, vivo sola. A veces tengo problemas existenciales. Julieta paga por ello. Ayuda, por favor. Y pues... Me he doblado la ropa. Chale. Pero disfruten el video. Me acabo de salir de bañar para que luego también me digan que yo no me baño y no sé qué tanta cosa andan inventando mía. Ok. Se me olvidaba. Antes de que empiecen a ver el video, ahora sí. Ojalá, ojalá que ninguna parte se malinterprete y de aquí salgan más chismes. Por favor, se los pido. Esto solo fue con amor y pues uno pone lo que sale en el video, ¿no? Así que pase amor, no me juzguen. Ahora sí, vamos a ver el video. Hola, chicas. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, como pueden ver, tengo un invitadazo. ¡Kevin H. Tegui! Iniciamos el año con un pie derecho aquí con invitado especial. Invitado de lujo. Invitado de lujo. Eso no se ve todos los días. Amigos, pues bienvenidos a la mujer casos de la vida real. Mi experiencia es mi skin salida. ¿Puedes que me escenar la fecha? No, no, no. Vamos a revelar. ¿Con quién hablas? Está privado. ¿Privado? Sí, sería cool que nos explicáramos en la celular. Me imagino. Bueno, no sé, tengo confianza y que salgan cosas así. Por ejemplo, las aplicaciones que usas, a quien buscas, a quien le da like Sería muy emocionante Si, ¿qué? ¿No pido así? ¡Qué miedo! Bueno, a mí no me da miedo Pero la gente tiene un concepto mío como niño bueno Y la realidad es que yo ya me he soltado mucho El liberal, soy obvia, es only para Pues, amigos, hoy vamos a hacer una dinámica interesante No es nada malo, de hecho, para iniciar bien el 2022 Creo que es una terapia muy chida Es una terapia, ¿ok? Nosotros le vamos a hablar, cada quien le va a hablar A una persona importante del XTEAM, ¿ok? Vamos a ir hablándole uno por uno ¿A muchos? A muchos Ay, ¿estás loca tú? Uy, es normal No, sí Aquí nosotros ya le dimos vuelta a todo eso Poquito, así que un doblezo Pues ahora le vamos a hablar a varios del XTEAM Y pues nada, o sea, yo creo que muchas veces las personas nos preguntan como Ay, ¿cómo se llevan con el XTEAM? Y se hablan mucho Ajá, y volverías a colaborar con tu tía Ajá Entonces justamente vamos a hablar de eso O sea, pero esta vez les vamos a marcar y vamos a ver qué onda, ¿ok? Ok, yo les voy a marcar Sí Y tú también Yo también Para empezar, porque creo que es algo que siempre piden, siempre, siempre Yo le voy a marcar a Kim Cosa que tengo demasiado que no hablo con Kim ¿Con Kim Chantal? Ajá, o sea, por mensaje hemos intercambiado como que De que, hola, ¿cómo estás? Bye Casi, casi ¿Y qué le vas a decir? Pues no sé Pero pues vamos a ver, ¿a qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta más? Te voy a poner uno fuerte Yo creo que justo y necesario que tú le hables a Tabito Betancourt Ok Y dije, oye, ¿con qué no dije? Tabito Tabo Betancourt, pues ya lo dije yo en una entrevista, de hecho Ok Que yo no le guardo rencor Me preguntaron ¿Volverías a colaborar con Tabo? Dije, no Por todas las cosas que pasaron Pero, sin embargo, no le guardo ningún rencor, ¿sabes? Ok Eso es bueno Hablar con él es cool Vamos a ver Esto no cuenta como una colaboración Simplemente vamos a hablar Yo creo que voy a empezar yo Vamos a marcarle a Kim Chantal De... Ay, espérate Ok ¿Quién era? O empieza tú ¿Quién era? ¿De qué? No, ¿de qué? No estoy ciego yo Bueno, sí un poco, pero... Yo vi ahí algo raro ¿Quieres que paremos? Sí, porfis A ver, nada más en lo que conté ¿Eh? Y hay cuatro letras que decía De silla A lo mejor quiere algo de... ¿Sigues hablando con ellos? Pues con... ¿Por qué? Pues con... No termine mal Pero sabemos que ella es mano derecha de tu tío Deberías contestar a ver qué quería ¿Quieres esperar que regrese? ¿O le damos a fin a eso? No, espérate que regrese Tú ya perdiste comunicación con ella No, pues yo ya no les hablo a nadie de ellos Pero quería saludarla ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo está? Hasta la niña se escuchó ¿Ya? Nada más dijo que querías ver a qué horas ya salíamos Para estar allá ¿Para qué? Es la junta que habían dicho ayer Ah, junta y demás ¡Caro! ¿Estás jugando a nada? Ok Antes de que... ¿No estás grabando, verdad? No Ok Antes de que te martieras Ay, no, güey, qué miedo Ya me voy No De ganas de salir corriendo, neta Yo confío en ti Pero me... Como que me sorprende el hecho que... Me sorprende el hecho de que no vayas Ya sé yo No voy a venir aquí a alguien Tengo miedo, Caro ¡Habla! Quería decírtelo ya después de que terminamos de grabar Porque ya sé que te lo vas a tomar, madre ¿Por qué? ¿Para qué te hablas? O sea... A ver, ¿quieres querer la llamada? A ver... ¿Quién a la p***? Ajá Ok ¿Y qué quiere? Pues sí quería ver porque nos íbamos a reunir ¿Y antes de hablar otra vez? No Ya, no A ver No, dile tú que no esté marcando ahorita Contéstale, ¿quieres escucharla? No Ya No, Caro Mira Si yo acepté hablar contigo Se suponía que era porque ya no estabas tú O sea, no tenías nada que ver con ellos Se supone A ver, habla Porque ya me estoy preocupando Y a lo mejor me ves que me estoy riendo Pues estoy nervioso Tengo mucho que no los veo Y me da miedo ¿Tú cómo pudiste ir ahí con ellos? ¿Vas a ir ahorita a juntar? ¿No te da miedo? De hecho no hubo problema Porque querábamos con ellos Uy El equipo me lo prestó Bada ¿Y sí? Ajá Y pues ellos están editando todo O sea, ¿estás colaborando con ellos otra vez? Pero pues en secreto Pues ni tan secreto ¿Qué me dijiste? Porque te tengo confianza Y porque quería ver cómo lo tomabas tú Pues sí, pero no Yo no Con ellos no Nada que ver Aparte es contenido O sea, imagínate que yo diga algo Y usen eso en contra mía Al menos yo no confío en ellos ya O sea, podemos seguir hablándonos Pero ya grabar juntos Si tú estás ahí con ellos, no Me siento muy raro Me siento extraño Como que Pero Es que por eso mismo Por eso mismo No te lo quería decir Antes de que empezamos a grabar Porque ya sabía que Iba a pasar esto ¿Tú cómo te lo tomarías? Pues es que es chamba, chamba O sea Pues sí, pero Pues no voy Yo, al menos yo No voy a chambear Con alguien que Le habla a alguien Que no sabe cero qué ver Pues Número uno sería como Como que no me importan mis amigos Y no me importa por todo lo que pasé yo Y ni por todo lo que pasamos todos Y así de que Ay, no pasa nada De todos modos tú acá No dices nada Y yo acá sí Pero es que ya cambiaron ¿Qué van a cambiar ellos? ¿No es cierto? A mí hasta Me ha dicho No, son bien groseros Y de hecho Creo que hace poquito Le hablaron Que para reclamarles algo Yo los tengo bloqueados De todas partes Y me da miedo ahorita Que sepan dónde estamos No, pues sí saben Que estamos aquí grabando Y luego si de su equipo Y así Pero O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, yo no le veo ahorita El problema de esto O sea, no se trata De que también te sientas incómodo No se trata Pues sí, pero Entonces tú ¿Cómo me convences De que todo está bien? O sea, imagínate De sopetazo Me dices Oye, es el equipo Y que te estende hablando Esta mujer y todo Imagínate cómo me siento ahorita Mi corazón va Mi corazón se va a salir Pues o sea Lo único es que sí Pues van a tener Todo este material No, pues yo no ¿Y qué hago? O sea, ellos están esperando Que sí saque este video Y los vas a subir tú En tu canal Ay, no No, yo no, eh Bueno, yo no La neta, yo no No, no, a ver Para tu canal Tú sabes que todo lo que quieras Pero es para su canal No, yo no os voy a dar Ni un peso más, güey Realmente no lo se ve Qué bien O sea, va a ser nada más Si tú me hubieras dicho Oye, ese video va a ser Para tal persona Para tal canal Pues yo ahí veo Va a ser en Facebook ¿Y qué tiene ese Facebook? Tu YouTube, TikTok O sea, tanto te afecta Que salga en sus redes Sí A ti te vale Que siguen los datos de imagen O que te pagaron bien Qué bien Para ellos No, para ti sí No, pues esto es para ellos Por algo me prestaron el Te habla Mejor si quieres contesta Y acá bajo órganos Porque no Estaba miedo Que trajes el micrófono ¿Es en serio? ¿Lo vas a dejar así? Acá, nada ¿Qué bien? ¿Qué bien? Es una broma No No Esto es mi canal Esto es mi canal Con eso no se juega No, eso no se juega No, eso me dice Yo ya me iba a ir Chico, yo ya estaba De que no Yo nada más Dile a Kevin Que me estaba pálida De Ya me voy Ya me voy Ya sabía que se me iba a poner frío Kevin con esto Entonces me dice ¿Qué hago? No quería hacerte sentir mal Tampoco a ti Sí te vi Ay Qué bonita Dios Diosito Qué bueno que me salga La broma No sabían a quién hablarle Ayúdenme Vengan por mí Sí lo vi O sea Cuando le dije Es que este material Lo van a tener ellos Y era así de Por ser secuestrado Sí Sí me sentí Ay Mi bebecito Yo solamente digo que Tengas cuidado Porque también No te engañes Yo no caigo Una bromita Yo no caigo Ni te imaginas No creo Lo dudo mucho Lo dudo Pero amigos Espero hayan disfrutado De esta broma Tenía que reencontrarme Con Kevin Y dije bueno Una bromita Iniciando el año Con bromas Va Tranqui Acepto Aceptamos Pues amigos Espero les haya gustado No se les olvide De darle a nuestros chiles Puseos de like Compartir este video Con todo el mundo Vayan a seguir a Kevin Díganle Caíste Caíste Sí caí La verdad sí me la creí Porque ¿Está hablando? No era Alonso Nada más que le cambié El nombre No mira La prueba Sí Ahí está yo Ahí está marcando Alonso Y ahí está Amigos Todo esto era una broma Pues amigos Nos vemos Fue muy buena broma Me asusté mucho Qué bueno Y se va a poner mejor Nos vemos en el próximo video Los besitos Los amo Chao Chao Adiós Ahí sí Vámonos A ver La verdad sí No yo no 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 ni on no 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 no. Gracias por ver el video.